de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo IATA Colombia señala que el IVA a los tiquetes aéreos le pasó factura al sector turístico colombiano. Según el análisis, el aumento del 5% al 19% del impuesto al valor agregado IVA a los tiquetes aéreos redundó negativamente en el turismo porque si el IVA se hubiera mantenido en 5%, el sector hubiera recibido unos 7 millones de pasajeros adicionales en Colombia. Teníamos unos indicadores desde el 2022, veníamos como en crecimiento, en el 2023 empezamos, seguimos con unas cifras interesantes, pero este 2024 realmente hemos visto cómo las personas ya no están realmente viajando, esto se debe en uno al tema de los tiquetes aéreos, el IVA ya del 19%. Recordemos que por pandemia este impuesto se había reducido al 5%, pero terminada la contingencia de COVID-19, regresó el valor del IVA al 19%. Realmente hemos visto como la disminución en la ocupación hotelera en Medellín, por ejemplo, lo que ha corrido de este mes de mayo, todavía pues no tenemos un cierre, pero lo que tenemos en nuestro sistema es alrededor del 60% cuando veníamos teniendo ocupaciones altas, por ejemplo, de enero a abril hemos tenido una disminución de 8 puntos porcentuales acumulado del año y esto no solo es en Medellín, sino en varias regiones de Colombia. Desde Cotelco se ha propuesto un IVA diferencial de 5% que permita dar un impulso al consumo que ya se ha venido contrayendo.